¡Suscríbete al canal! 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 Manchanena, este partido que abre la jornada número 34 de la Liga Endesa, la última de la Liga regular, con todo decidido entre estos dos equipos. Y eso sí, mañana, importante la cita con las posiciones de playoff, porque falta saber quién va a ser el sexto, séptimo y octavo en esa lucha de tres equipos. Hemos visto la falta personal, la primera falta para Mario Delas, Alberto Díaz, recibiendo, buscando uno contra uno, balón abierto, Mombro, el triple muy lejano de Alex Mombro, no tocó aro, ese lanzamiento triple de Alex Mombro estaba muy lejos, agotaba la posesión mismo a Basket en esa acción. Y ahí acabó, con ese lanzamiento, forzado de Mombro, Rafa Pollo, eligiendo su primera campaña en la Liga Endesa, Rafa Pollo que ha sido durante varios años segundo entrenador, y que este año ha asumido el reto de llevar el timón de Bilbao Basket, canasta de Rafa Luz, en ese en la frente de suspensión, anotando Rafael Freire Luz. Mombro, Mombro, Mombro buscando conectar con Díaz, Díaz busca el uno contra uno, delante de Rafa Freire, balón abierto para Mombro, Mombro busca el uno contra uno, personal de Rafa Luz, ahí puso la mano, el hispano-brasileño para cometer su primera falta, la segunda del equipo de Río Natura, Mombus, solo una falta, la que cometió Damir Marcota por parte de Bilbao Basket. Contrao Herbel, en cancha ahí precisamente el belga Axel Herbel, cambiando el balón de lado para el triple de Alberto Díaz, cuando no entra el rebote, la lucha de Pavel Pumpla, junto a Alex Mombro, llevándose el balón, el equipo de Santiago de Compostela, a Faluf, cuando por María de las perdió el balón, Alberto Díaz, se va a frenar ahí Alberto Díaz, iniciando nuevamente, y pensando ahí la jugada, Mombro, Mombro uno contra uno, va al interior para Germán Gabriel, haciéndose espacio Germán Gabriel, la primera no, la segunda tampoco, va para la tercera, no, llega Herbel al palmeo, después de que tuvo que esperar tres intentos errados de Germán Gabriel, al final, acabó barriendo con ese palmeo, Axel Herbel, el pivot belga que ha estado a lo largo de la temporada, lesionado, varias jornadas, con unos problemas de rodilla, triple de Corbacho desde la esquina, adentro, triple del máximo anotador, menos a nivel de larga distancia, Alberto Corbacho de la liga indesa, es el hombre que también tira más triples de la liga indesa, pero el que más triples anota, ganasto de Mombro, en uno contra uno, ahí respondiendo el triple de Corbacho, personal preferiblemente de Mombro, en esa acción defensiva, Mombro que suma ya seis puntos en su cuenta particular, entra Benjamin Díaz, otro excelente cañonero, cambios en Río Natura Mombus, con la presencia de Benjamin Díaz, cambiando un poco la línea exterior, Moncho Fernández haciendo entrar a Xanto Poulos, y Benjamin Díaz, triple, que no entra de Mario Della, rebote para Alex Mombro, juega con Alberto Díaz, iniciando el equipo de Mirivilla, y hoy se dispide de esta temporada, en su cancha, el pase de Alberto Díaz, la canasta de Axel Herbel, con esa conexión, entre Alberto Díaz y Axel Herbel, lo vio muy bien el malagueño, el pelirrojo, jugador base de Bilbao Basket, Xanto Poulos, falta de Díaz, falta clara de Alberto Díaz, en esa acción, sobre el griego Vasily Xanto Poulos, con la jugada repetida, y ahí ese contacto, esa mano, de Alberto Díaz, señalada por Miguel Ángel Pérez Nif, se ha visto en el día de hoy, Juan Carlos Arteaga, Carlos Peruga, y Miguel Ángel Pérez Nif, cargados de dirigir este choque, en errores del tiro libre, Xanto Poulos, el base griego de Río Natura Bombús, ganó el segundo, Xanto Poulos, que en principio, esta temporada, llegó al equipo que llegó para coger el testigo, el relevo de Andrés Rodríguez, que en la campaña anterior, había realizado una temporada soberbia, triple de Alberto Díaz, dentro, parecía que se salía, se la enfrenta, triple de Alberto Díaz, acabó entrando, anotó, el triple Alberto Díaz, vamos a ver con esa imagen, que nos ofrece de forma excelente la realización, esa cámara, ahí situada en la canasta, Xanto Poulos, Corbacho, para Mario Delas, Mario Delas a la media vuelta, buscando conectar con Richie Guillén, cortó Germán Gabriel, mantiene la posición con 14 segundos, Río Natura Bombús, vamos a ver ahí la jugada repetida, ahí el pie claro de Germán, mucho Fernández, llevando al equipo gallego a los objetivos, marcados, triple de Richie Guillén, que no entra, rebote para Mumbrú, corre Alberto Díaz, Díaz, uno contra uno, balón abierto, la circulación de bala para el triple de Herbel, que no entra, rebote Richie Guillén, corre Xanto Poulos, Xanto Poulos, refiere la personal de Denise Bertrand, Bertrand que, de esta forma, para el contraataque, esa transición rápida, que había iniciado, Río Natura Bombús, el jugador letón, Dairis Bertrand, suena de las caras nuevas, también del Bilbo, vamos que este año, Xanto Poulos, a Don Corbacho, Corbacho para Mario Delas, Mario Delas uno contra uno, sigue Mario Delas, el pase para Richie Guillén, Guillén a la media vuelta, el tiro de dos, canasta de Richie Guillén, se hizo espacio, en esa zona, para, anotar ese lanzamiento, Richie Guillén, que a sus 37 años, demuestra todo su talento, toda su calidad de la liga, Andes a Germán Gabriel, vaya jugador, canasta de Germán Gabriel, gran canasta de Germán Gabriel, ahí con ese recurso, en el reverso, marchándose de su defensor, sensacional, demostración de técnica individual, una situación que domina perfectamente, Germán Gabriel, además ha sacado falta personal, y va, a tener la posibilidad de, de un tiro libre adicional, para el jugador que nació en Caracas, pero que se formó, en Málaga, en las filas de Unicaja, muchísimos jugadores hoy, con pasado malagueño, en este duelo, entre Bilboa Basket y Río Natura Mombus, a Germán Gabriel, a la adicional dentro, 20 segundos, vendrá, ataque, el conjunto de Obrador, y el equipo, de Santiago de Compostela, de igual refiriendo, ya jugando para Chanto Paulo, subiendo el balón, en la defensa de Alberto Díaz, sigue Vasily y Chanto Paulo, 8 segundos, Chanto Paulo juega para Benjamin Diouard, Diouard buscaba el pase, alguien tocó con el pie, le quedan 5 segundos de ataque, para terminar en el primer cuarto, a Río Natura Mombus, vamos a ver esa jugada repetida, Benjamin Diouard, saca Chanto Paulo, juega para Richie Guillén, Richie Guillén para Chanto Paulo, cintaba para el triple, pasos, pasos del base griego, perdió el balón, Chanto Paulo, de nuevo tiempo muerto, en este caso con 2 segundos, un día al que recuerden, se celebra este verano en España, y donde allí se entregarán, los diferentes premios oficiales, de la liga irregular, y también, se dará con Aferkin, es el MVP Orange, de la liga indesa, 2013-2014, va a tener ese último tiro, Bertrand, Demasiado voto, y aquí, fans de Bertrand, se acaba el primer cuarto, va a arrancar, ya el segundo cuarto, recuerden que, también se conoció, la designación del mejor entrenador, de la temporada, ha recaído, en las filas del, técnico victoriano, del Real Madrid, Pablo Lasso, mejor entrenador, de la liga regular, también, se conoce, quien es el, jugador más espectacular, premio KIA, jugador más espectacular, de la liga regular, para Sergio Rodríguez, arranca el segundo cuarto, con el triple de Mamadoussan, dentro, triple de Mamadoussan, anotando, ese lanzamiento triple, Mamadoussan, jugando, Río Natural, que ha salido con Chantopoulos, Corbacho, Diguar, Mario Delas, y Travis Peterson, Mario Delas, se lleva el tapón, de Mamadoussan, llevándose el tapón, ahí de Sam, muy motivado, Mamadoussan, en, ese último partido, triple, y ahora tapón, eh, del público de Mirivilla, coreando su nombre, premiándole, con el esfuerzo, y con el trabajo, Chantopoulos, fondo para, el triple de Travis Peterson, dentro, que triplaf, acaba de meter, Travis Peterson, voy al triple, el que ha metido Peterson, para empatar, el partido 25, el tiro de dos, que no entra de Herbel, el rebote, para Pilepich, el basquete, jugando con, con Bertrands, Pilepich, Mumbrú, Mamadoussan y Herbel, Herbel, precisamente para Sam, Sam aguanta Peterson, tira dos de Mamadou, llegaba el rebote, Herbel, balón para, Río Natura, Mumbrú, en la lucha de, Mamadoussan, ahí la, intento de rebote, palmeo en el rebote, de Exel Herbel, Santopoulos, preparado para entrar, Durán Scott, que no hemos visto todavía, esa Versins, que se iba a jugar en el día de hoy, el rebote, finta, falta personal, y canasta, no, es precisamente, Caspard Versins, en cancha, la cola personal, de Mamadoussan, no salta el 33, ahí fintando Versins, el jugador letón, ex del, conjunto de Riga, estaba sin equipo, fichó por, Río Natura, Mumbrú, ante esas ausencias, en el juego interior, que tuvo a lo largo de la temporada, Moncho Fernández, con la marcha de Mike Muscala, la baja también de, Nick Minerat, y la lesión, importante de Oriol Chuñén, Versins, fallando desde el, desde el tiro libre, el jugador letón, va para el segundo, Caspard Versins, viendo un poco la estructura, Río Natura, un bus con Versins y Peterson, de interiores, y dando de descanso, a Corbacho, la presencia de Durán Scott, en cancha, Versins, anotando, el segundo tiro libre, Mumbrú, Mumbrú, juega uno contra uno, tiene a Chantopoulos delante, el tiro contra la tabla, ganas de Mumbrú, que fácil, juega Baloncesto, que fácil lo hace, Alex Mumbrú, fíjense ahí, el quiebro, y luego lanzamiento a la tabla, asegurando, en esa situación, ahí Mumbrú, Versins recibiendo, Versins a la media vuelta, tiene a, Mumbrú Sam delante, juega para el bloqueo directo, para Chantopoulos, a la esquina, para Benjamin Diguar, triple de Diguar, dentro, triple de Benjamin Diguar, jugó muy bien, Río Natura, Mumbrú, en esa última acción, encontrando la mejor situación de tiro, con un librado, Benjamin Diguar en la esquina, para Mumbrú, y Sam, recibiendo a la personal de Versins, va a tener dos tiros libres, Mumbrú Sam, ahí Mumbrú, forzando la situación, y generando, juego para su equipo, Mumbrú destacando, ya, Alex Mumbrú, ahí a Sam, desde el tiro libre, porque lleva siete puntos, va para el segundo de la frente, de tiro libre, Mumbrú Sam, después de haber errado el primero, el segundo sí lo convierte, Amado Sam aprovechando, sus minutos en el día de hoy, Chantopoulos, hoy, rol para jugadores menos habituales, ¿no? en esta última jornada de la liga regular, y con los deberes hechos por parte de los dos equipos, Chantopoulos van arriba, para Versins, buena canasta, de Versins, buena acción del griego, culminado por el letón, buen movimiento, de Río Natura, Mumbrú, recuperó, Benjamin Dibor, Benjamin Dibor, se frena, va a iniciar, ataque 5 contra 5, Durant Scott, al triple, dentro, triple, Duran Scott, Anotando el triple, el jugador formado, en la Universidad de Miami, cuando Mumbrú, en ataque para Bilbao Básquet, uno contra uno, Mumbrú pintando, personal, puede ser que desea de Versins, le puede caer la segunda, no, la falta no es de Versins, sino, de Dibor, ¿qué faz? Falta de Benjamin Dibor, la primera, de Benjamin Dibor, 28-34, está ganando el equipo de Moncho Fernández, en su visita a Mirivilla, donde nunca ha ganado, en las tres visitas a Bilbao, anteriores, nunca ha ganado, Río Natural, a Bombús, es uno de los objetivos, quizás en el día de hoy, para el equipo, gallego, perdió el balón, en el conjunto de ese hombre, Rafa Puello, esa situación, ese balón que acabó, en posición de, Río Natural, Río Natural, Duran Scott, Benjamin Dibor, circulando por fuera, con calma, Chantopoulos, Chantopoulos busca penetrar, el balón abierto, para Travis Peterson, a la esquina, triple de Chantopoulos, no entra, está en el suelo, tendido, se ha llevado un golpe, Alberto Díaz, el pelirrojo, jugador, base, joven, base, de Bilbao, Asken, absolutamente dolorido, ahí de, de un golpe, ahí, chocó, en el bloqueo de, de Bergins, Dorsal número 14, al girar, Kifas no se lo esperaba, eh, choque ahí, inesperado, aunque se llevó Alberto Díaz, versus que está fuerte, está, realmente mafas, el letón, y el golpe de Alberto Díaz, ha quedado un poco, aturdido, contra Bertrand, sin su lugar, vamos a volver a ver el jugar, metido ahí, ese golpe, se llevó Alberto Díaz, Banquillo, recuperándose, del golpe Tafo, Bertrand, busca, a Germán Gabriel en el poste, Germán Gabriel desde ahí, intenta hacerse espacio delante de Bergin, sigue Germán Gabriel, canaja de Germán Gabriel, trabajadísima, la canasta de, todo un talento puro, como es Germán Gabriel, Chantopoulos, Chantopoulos, la salida del bloqueo, el triple de Díaz, de dos, el tiro de Benjamin Díaz, era de dos, estaba pisando, pero Benjamin Díaz, que hace efectivo, esa buena mano que tiene, falta de Travis Peterson, en esa fiesta de uno contra uno, de Excel Herbel, la primera de, de Travis Peterson, como veis ahí, aquí Díaz, una excelente mano, eh, Benjamin Díaz, Díaz, precisamente, precisamente, a esa obra de Benjamin Díaz, que acaba de cometer su segunda falta, ahí Díaz, la primera de Díaz, la primera de Díaz, está Chantopoulos, Bergins Peterson con una, y Díaz también con una, ahí a durar Scott, la imagen, que también, también acaba de cometer su primera falta personal, Bertrand, dando ese tiro libre, Bertrand va para el segundo, también lo convierte, Bertrand, ya con siete puntos, en su cuenta particular, 32 a 38, a 36, 32, 36, triple de Duran Scott, dentro, el segundo triple, que convierte, Duran Scott, nuevamente, Scott, afertando, desde la larga distancia, ahí Obispo, a Básquet, corre Chantopoulos, que para Bencha, 24, dándole velocidad al juego, Peterson, no, el rebote para Excel Herbel, Herbel, jugando para, Aertrans, Aertrans con Germán Gabriel, la defensa de Bergins, interior para Mumbrou, Mumbrou, ahí se revuelve, la caída, el rebote para Peterson, tres hombres en el suelo, corre Bergins por el centro, Duran Scott, canasta de Duran Scott, que vuelve a notar, y está Duran Scott, en ocho puntos, 32 a 41, con cinco puntos, anotados, cuando Alberto Díaz, que ha regresado a Canchas, para llevarse ese golpe, de Bergins, que, la tenía sentado un rato, y también en, en pista, Joran Berkic, el croata, Mumbrou, el pase para Alberto Díaz, triple de Alberto Díaz, no entra, el rebote, Bergins, Bergins capturando, un rebote, sumando, un rebote más, Mario Delas, para Benjamin Dewar, Dewar con Duran Scott, Scott, busca el bloqueo directo, sigue Duran Scott, manejando el balón, puso la mano a Herbel, a punto de recuperar la bola, Bilba Básquez, recupera, Bilba Básquez, Berkic, mate, de Zoran Berkic, después de la recuperación de balón, de Axel Herbel, y Berkic, les estrenan el partido con el mate, en contraataque, de esa forma también rompe, ese buen momento ofensivo de, Río Natural, falta Alberto Díaz, el ab personal, Alberto Díaz, en esa defensa sobre Chanto Poulos, una jugada repetida, y Scott como acabó perdiendo el balón, Herbel recuperó, y Berkic, que, se estrenan el partido con un mate, un poquito de espectáculo en Mirivilla, por aire, jugando para Berkic, este con Duran Scott, Scott, sigue Scott, el pase para Mario Delas, no vale la acción porque, estaba en tres segundos, Mario Delas, ahí, con la tienda de campaña en la zona, y se aprovechó de su suitación, en el momento que recibió el balón de Duran Scott, para le falaron claramente los árbitros, en esa, esa situación ilegal, Alberto Díaz, jugando para Mumbrou, Mumbrou con Alberto Díaz, Díaz, sigue con el balón, Herbel, Herbel desde ahí distribuye, para Mumbrou, Mumbrou intenta forzar la situación, ahí, saca la personal, ahí está Dijuar, estaba Scott también por en medio, también Berkic, no sé a quién le va a caer la falta, vamos a ver, parece que hay Duran Scott, no, falta personal, van a tener dos tiros libres, eso sí, Alex Mumbrou, anotando, Mumbrou, sumando a Alex Mumbrou, que ya está en ocho puntos, sigue creciendo en el partido, también a nivel de valoración, un Alex Mumbrou que lleva nueve puntos, y trece de valoración, un jugador que, muy pocas veces falla, para los supermanagers, siempre acaba con una, excelente valoración los partidos, Alex Mumbrou, Raffalov, subiendo el balón, mando para Mario de las, junto a Richie Guillén, ahora descanso a Berkic, Scott, Scott con el balón, junto para Raffalov, Raffalov vuelve a conectar con Richie Guillén, otra vez para Luf, sigue Raffalov al tiro de dos, canasta de Raffalov, anotando, después del bloqueo, saliendo con ventaja, ahí el bloqueo de Richie Guillén, se quedó ahí, enganchado, trabado, Alberto Díaz y Raffalov, penalizando esa situación con canasta, buen movimiento para el tiro de dos, de Berkic, canasta de Berkic, Zoran Berkic, subiendo a mando, Zoran Berkic, después del movimiento de Germán Gabriel, dejando ahí librado Berkic, Berkic, preferiblemente contraataque, pasó el balón por detrás, no va a la acción, porque antes hubo personal, a falta que sí es de, de Durant-Scott, va a ser la tercera, no me equivoco, no, segunda, de la acción de Durant-Scott, a nivel defensivo, Zoran Berkic, a los tiros libres, primero dentro, anotando Berkic, Berkic que, no ha tenido mucha continuidad de este año, por culpa, de las lesiones, Zoran Berkic, por Nafidón, Richeka, por Pirobata, cuando, le han enseñado a los árbitros la falta, Marcota, y de calma, Pérez, Pérez Nif, esa acción ahí de Damir Marcota, sobre Reche Guillén, en Penalifrana con falta personal, a Marcota, ámbar de Mario Delas, triple de Mario Delas, dentro, triple de Mario Delas, los croatas, siendo los protagonistas, de las últimas acciones, triple de Delas, anterior, falta de otro croata, Marcota, y antes, fue Berkic, el que anotó uno de los dos tiros libres, también croata, Reche Guillén, cometiendo falta personal, Reche Guillén, en su regreso a la liga, Endesa, demostrando, que, a sus 37 años, puede jugar a, a un buen nivel, Reche Guillén, que el 17 de junio, cumplirá 38 años, Marcota, anotando el primero, también el segundo, tiro libre, anotó los dos, Damir Marcota, Raffalup, Raffalup sacando, 41, 46, un minuto y medio, para llegar al descanso, Raffalup, jugando con Pavel, Pumpla, Pumpla, adelante tiene a Mumbrú, sigue Pavel Pumpla, aro pasado, personal de Mumbrú, canasta de, de Pavel Pumpla, bueno, acción de Pumpla, uno contra uno, superando, a Alex Mumbrú, que ya es de Fir, que le cayó la, segunda falta personal, y Pumpla que tiene, la funda de anotales, la adicional, el fuera de Charo pasado, el tiro que no entra, el rebote para Germán Gabriel, el marcador es de 41 a 48, Alberto Díez con el balón, para Germán Gabriel, Germán, falta de Mario Delas, falta de personal de Mario Delas, Mario Delas, y la reina, ahí la, falta de Clara del Croata, Miki Stovar, en cancha, presencia, para el, por nacido, en Mallorca, Miguel Ángel García Stovar, Miki Stovar, Germán Gabriel, junto al primero, va para el segundo, Germán Gabriel, también convierte, en la final español, en el último Eurobasket, Germán Gabriel, Germán Gabriel, ya está en, siete puntos, Luf, para Pavel Pumpla, jugando con Miki Stovar, circulación del balón, Reche Guillén, busca Rafa Luf, el tiro de Rafa Luf, que no entra, el rebote, para Pavel Pumpla, el Checo, nuevamente, uno contra uno, delante de Mubru, sigue Pumpla, no, el rebote para Marcota, jugando con Mubru, el mismo, Mubru, subiendo el balón, va a iniciar el ataque, y Alex Mubru, con calma, Marcota, cinta y triple, no entra, rebote para Corbacho, Rafa Luf, uno contra uno, buena, superando ahí, buena pase, buen pase, pero falta en ataque, Rafa Luf, superó bien ahí a Berkic, luego acabó chocando con Germán Gabriel, después de dar un excelente pase, ahí el quiebro a Berkic, choque, con Germán Gabriel, y acaba cometiendo la falta, personal en ataque, ahí Rafael Luf, Germán Gabriel, para Marcota, Alberto Díaz, el guardón por fuera, el conjunto bilbaíno, es Során Berkic, triple de Berkic, dentro, triple de Során Berkic, 46, 48, el partido que está realmente animado, en Mirivilla, balón perdido de Río Nacional, Bambús, balón perdido por parte, del equipo gallego, a dos segundos, para llegar al descanso, y va a tener el último ataque, el equipo de Rafa Puello, vamos a dar un tiro, Alberto Díaz, el pase, la llegada de Marcota, canasta de Marcota, Alberto Díaz, dio una asistencia, sensacional, sacando, de su propia pista, debajo de su canasta, desde el fondo, y viendo como la defensa, de Riona Traum, pues está absolutamente, despistada, le puso el balón largo, como si fuera un pase, de fútbol americano, como si fuera un quarterback, de la NFL, y Marcota, que tuvo que recoger el balón, y enfestar, bueno, saludos, de nuevo, va a arrancar, el tercer cuarto, en Mirivilla, este duelo, que cierra, la liga regular, para Bilbao Vázquez, y para Rionatura, Montbus, recuerden el partido, empatado 48, partido muy vistoso, el que estamos disfrutando, en este partido, que ofrece una exclusiva, Orange Arena, arranca el tercer cuarto, la posición, para el conjunto gallego, que ha salido con, Rafa Luz, Alberto Corbacho, Abel Pumpla, Recheguillén, y Mario Delas, ese quinteto, que ha planteado, Moncho Fernández Pumpla, jugando para la Recheguillén, recibió Guillén, la personal de, Alberto Díaz, la falta de, Alberto Díaz, es la tercera, tercera personal, para Alberto Díaz, y manda la línea, del tiro libre, a Recheguillén, recuerden, en ese último partido, de Rionatura, Monbus, que ganó en el Fontes 2, usar a Luka Murcia, por 95, 86, en la despedida del equipo, ante su afición, Recheguillén, anotó 22 puntos, y terminó con 27, de valoración, Recheguillén, y después de haber anotado, esos dos tiros libres, ya está, en 8 puntos, en su cuenta, cuando Melo Abásquez, Melo Abásquez, que ha salido con, Bertrand, Brickich, Germán Gabriel, Marcote y Mumbrú, es Germán Gabriel, uno contra uno, van a la esquina, para el triple de Bertrand, el balón que no entra, el rebote, para Rafa Luz, corre el hispano brasileño, ya en cancha contraria, marcando la jugada, Rafa Luz, con el checo, Pavel Pompla, Pompla con Guillén, Guillén para Corbacho, Corbacho para, Pavel Pompla, el triple que no entra, no tocó a Aros, en la frente del triple, de Pompla, jugando, Bertrand, Bertrand con Marcota, este para el triple de Mumbrú, no entra el triple de Alex Mumbrú, el rebote, a las manos de Delas, Mario Delas el cruete, jugando para Rafa Luz, Luz, subiendo ahí el balón, ante el marcaje del letón Bertrand, Pavel Pompla, uno contra uno, buena canasta de Pompla, con fuerza, entrando ahí, demostrando, esa potencia que tiene, el jugador de la República Checa, Pavel Pompla, que la temporada pasada, hizo un grandísimo año, en la liga indesa, y que este año también, ha estado, a un buen nivel, Berkic, a la media vuelta, ganaste el clorado, a la zona en Berkic, va a poner el 50, 52, 10 puntos, para Berkic, porque, era duda, para Juan, el día de hoy, arrastraba diferentes problemas físicos, pero al final, ha podido jugar el partido, igual que Richie Guillén, que tuvo problemas, a lo largo de la semana, en dedo de la mano, Mario Delas, surco al fin de balón, muy atento a Maricota, para robar la bola, Bertrans, corriendo el contraataque, Bilbao Basket, Bertrans, Germán Gabriel, canasta, después de la recuperación de balón, penalizó, el error de Rionatura, Bombus, Bilbao Basket, y acabó con, esa canasta, en el rebote de, Germán Gabriel, Mario Delas, para Alberto Corbacho, el rey del triple, va Corbacho, a un lado, para Richie Guillén, el pase extra, para el triple, de Rafa Luff, balón que no entra, la pelea por el rebote, en manos de Germán Gabriel, subiendo la bola, Bertrans, Bertrans se frena, con, Mumbrou, posteando Mumbrou, en una de las situaciones, muy típicas de Alex Mumbrou, recibe Bertrans, en el lado contrario, busca uno contra uno, que tapón de Rafa Luff, que tapón de Rafa Luff, que saltó, más que nadie, para realizar, y completar, una gran acción defensiva, y luego el propio Luff, se marchaba ya en contraataque, y falta, de aquellas llamadas, tácticas, para, parar el contragolpe, de, de Birkic, poniendo la mano, parando el, contraataque, ya iniciado de Rafa Luff, después de ese gran tapón, una gran jugada defensiva, del hispano-brasileña, que tiene ahí el balón, opla, circula, triple, Corbacho, no entra, el afento triple, Alberto Corbacho, han notado 104 triples, esta temporada, Alberto Corbacho, y, en 34 jornadas, al menos un triple, en cada partido, increíble, Alberto Corbacho, que tiene un 37% de, porcentaje de tiro de tres, en la presente campaña, Germán Gabriel, refiriendo en el poste bajo, abre para afuera, buscaba a Mumbrou, pero se equivocó, error de Germán Gabriel, balón perdido, de Bilbao Basket, ahí le ferró muy bien, también para el Pumple, la llegada de Rafa Luff, el pase de Germán, buscando la esquina, pero ahí no estaba, Alex Mumbrou, estaba un poquito más arriba, Mumbrou, recuperó ahí el balón, después de esa buena defensa, el equipo de Moncho Fernández, falta de, Zoran Berkic, sobre Alberto Corbacho, Alberto Corbacho, que insistimos, el jugador que más triples, ha notado, en la liga regular, en la liga endesa, y lejos, en segunda posición, Scott Wood, el jugador de UCA Murcia, Corbacho para, Richie Guillén, uno contra uno de Richie Guillén, a la media vuelta, el tiro de dos, canasta de Guillén, que clase tiene, Richie Guillén, sensacional el movimiento, y como le ganó la partida, ahí a Germán Gabriel, tirándose pasito para atrás, y lanzando, también la faga marcota, no ha notado, el rebote nuevamente, para Río Natura, Monbús, Pompla, uno contra uno, que buena jugada, de Pavel Pompla, consigue la canasta, ahí cambiándose el balón de mano, y acabando, y culminando la acción, con mano izquierda, ahora Monbrú, para ver que, se lleva el tapón de Dela, rebote Monbrú, o falta, sobre Alex Monbrú, la falta de Rafa Luz, va a caer la tercera, ahí a Luz, en tomo, Berkicche, y un buen tapón de Mario Dela, defendiendo bien, la canasta de Río Natura, Monbús, con esos tapones, Monbrú, anotando desde el tiro libre, va para el segundo, Alex Monbrú, también lo convierte, Alex Monbrú, con sus 11 puntos, y cerca ya de, su media anotadora, en la presente, temporada, en el segundo, que tiene una media de, 15 puntos por partido, cumpla, buen movimiento para Corbacho, falló Corbacho, lo tenía todo de cara, lo había jugado muy bien, Río Natura, Monbús y ahí, erró, Alberto Corbacho, en esa entrada, canasta, Bertrand, Bertrand entrando, la falta de, Richie Guillén, ahí Corbacho, y todavía pensando, en esa jugada, anterior, también recordemos, que hoy, un partido ahí, con poca presión, con menos tensión, competitiva, que en otras ocasiones, y quizás, esa situación, en un partido, donde, si estuvieran jugando, algo, los dos equipos, no hubiera errado, ahí, Alberto Corbacho, esa situación, Bertrand, ante Santo Poulos, Bertrand, una canasta, en uno contra uno, de Bertrand, Partido empatado, 56, atractivo, el partido de Mirivilla, Richie Guillén, tiro de dos, canasta de Richie Guillén, después de la circulación, de balón, la presencia, en cancha, de Benjamin Duart, y la canasta, de Richie Guillén, vamos a Rafa Pollo, en uno como Bertrand, sube el balón, sí, Bertrand, todo para Berkich, este con Germán Gabriel, Germán, a buscar uno contra uno, toda la zona aclarada para él, Germán le cinta, a Richie Guillén, canasta de dos, de Germán Gabriel, los cojodores, que se conocen perfectamente, aunque de generaciones, muy distintas, en Málaga, la canasta de Germán, en este caso, partido, que sigue, con su máxima igualdad, no vale la acción, porque antes hubo falta personal, es entre la canasta, de Chanto Poulos, otra jugada repetida ahí, Bertrand, metiendo la falta personal, falta de, de Bertrand, la segunda, saca, Río Natura, Mombus, que tiene esta posición, cumpla, cumpla para el centro, sentando superada, Mombru, entrando, nuevamente con fuerza, canasta, está haciendo un excelente, tercer, cuarto, el jugador, de la República Checa, marcota para Mombru, Mombru, se juega el triple, no, el rebote nuevamente, para Pavel, pumpla, sigue pumpla, uno contra uno, otra vez, forzando la situación, balón abierto, para el triple de Richie, Guillén, dentro, triplazo de Richie, Guillén, excelente la situación, que generó, pumpla, y el balón abierto, para el triple de Guillén, había amenazado, con la defensa de Marcota, pero Guillén lo jugó, realmente muy bien, no vale la acción, ese pase, que busca Bertrand, sobre, Germán Gabriel, falta personal de ese hombre, eh, Pavel Pumpla, que está haciendo, insistimos, un tercer cuarto, muy bueno, intentando, ir al robo de balón, de Pavel Pumpla, el pase ahí de Germán, sobre Germán de Bertrand, se ha entrado a Herbel, cuando, Mombru, Mombru, Mombru para Bertrand, esta es Mombru, con Germán Gabriel, a punto de recuperar la bola, recupera Mario Delas, para Riona Trombos, Santo Paulos, Santo Paulos por el centro, no, consigue la canasta, el base griego, corre, Bilbao Basket, Berkich, se va a frenar, Bertrand, Bertrand que encuentra el espacio, la entrada de Bertrand con fuerza, personal de Mario Delas, Bertrand que recibió el balón, y vio ahí todo el espacio, para entrar hasta la cocina, y la falta de, el croata Mario Delas, que manda a Bertrand, a la línea del tiro libre, Mario Delas, que comete, su tercera falta personal, y anotando, desde el tiro libre, Bertrand, preparado Travis Peterson, para entrar, jugador americano, Travis Peterson, podría empezar la temporada, en la liga ucraniana, una de todos conocidos, la situación, del país, la situación política del país, pues si fue que, al final muchos jugadores, abandonaran, la liga en Ucrania, y algunos de ellos han recalado, en la liga indesas, uno de ellos, Travis Peterson, cumpla, jugando, para Xantopoulos, van abierto, para el triple de Duart, dentro, triple de Benjamin Duart, sensacional, Duart desde, la larga distancia, con que seguridad, y que excelente mecánica de tiro, que tiene, el jugador americano, de origen francés, triple de Berkic, no entra, el rebote para Pumpla, corre, Rion a Trombos, Duart, otro triple, no entra, el rebote para Marcota, cuando Alberto Díaz, ritmo, tiene el partido, Berkic, se frena para el tiro de dos, o falta, sobre, Zoran Berkic, con la acción repetida, esa imagen, que nos ofrece la realización, de Orange Arena, tiros libres para Berkic, para ver Pumpla, que se va al banco, entra, Durant Scott, ahí lo vemos en imagen, por si empieza a Durant Scott, que ha tenido, en el segundo cuarto, un momento, fantástico, con esos ocho puntos anotados, con dos triples, incluidos, Berkic, que también está jugando, un partido, excelente, en el día de hoy, en fe puntos, para el Croata, va a entrar Berkic, también, ahí vemos, a Mocho Fernández, como, mueve, mueve su plantilla, anotó, los dos tiros libres, Zoran Berkic, y Berkic, Berkic, a Cancha, Zoran Berkic, Sobre el base Y ha ido doblando el balón Magnífico para Bersins Que en la zona se hace muy fuerte Herbel Herbel con Marcota Marcota uno contra uno Sigue Marcota, balón abierto para Bertrans Bertrans va a tener que tirar desde ahí Se le acaba el tiempo, el triple que no entra El rebote que captura Axel Herbel Vaya rebote de Axel Herbel Haciendo valor ahí A los defensores con la cinta Ay Herbel Fue a saltar ahí, aguantó Peterson, pero saltaron en Scott Y también puso la mano Bersins Va a tener dos tiros libres Axel Herbel Convertiendo al primero Anotando el Internacional belga Moncho Habla de buen rollo Con Carlos Peruga Y los dos sonriendo Comentando algo Y los dos sonriendo Tanto Mucha empatía Tanto el entrenador Gallego Con el árbitro aragonés Muchísima empatía ahí entre los dos Hemos visto en la imagen Todo esto aprovecho para Meter los tiros libres Bilbao Asket Duarte jugando para Chantopoulos Chantopoulos bloqueo directo de Bersin Sigue Chantopoulos El tiro de Chantopoulos Carasta Buena jugada del griego Basilis Chantopoulos Muy buena acción Del base de Río Natura Mombus Alberto Díaz 64-70 Alberto Díaz Desde la esquina Humberto Es que ya lleva 14 puntos Y esto siendo Junto a Berkic Monbrú Y Germán Gabriel Los hombres más destacados De Bilbao Asket Ese último triple Que hemos visto Desde la esquina Del jugador Letón Compañero Por la selección Con Kerspar Bersins Decidido ahí Los dos Y los dos con Denominador Camune En el equipo Del Beth Riga Donde fueron compañeros En el equipo De Riga Este equipo Habitualmente Que juega La Euro Cup Ángel de De su liga Ahí vemos El diálogo Entre dos jugadores También formados En Málaga Rafa Lufi Y Alberto Díaz Una de las Imágenes Que nos está dejando Este Excelente Tercer cuarto Entretenido al menos Cuando vamos a A ver como termina Este tercer periodo De momento Llevando la iniciativa Dominando El equipo de ese hombre Moncho Fernández Río Natura Mombos Está ganando Por tres puntos de diferencia 67 a 70 Perdió la bola Río Natura Contraataque Marcota Personal de Duran Scott Canasta de David Marcota Que lo celebra De forma especial Hemos visto Exemplamente Como se produce La pérdida de balón De Río Natura Mombos En ese Anterior ataque Lo que sí que hemos visto Es el contragolpe De Bilbao Básquet La canasta de David Marcota La personal de Duran Scott Y va Marcota Al tiro libre Adicional Puede empatar el choque Marcota Y lo empata Empatado a 70 Dos segundos Y ocho décimas Para terminar Este tercer cuarto Pumpla Triple Contra tabla Se acabó Se acabó El tercer periodo Y de nuevo Al partido Empatado Pues denominador Común Tal como Al partido Denominador Común Empataron En el primer cuarto A 22 Empataron Al descanso A 48 Y ahora En este tercer cuarto Bilbao Básquet Y Río Natura Bombus Empatan A 70 El quinteto De la liga indesa Que se dio a conocer Esta semana Quinteto formado Por Sergio Rodríguez Rudy Fernández Romain Sato Justin Dolman Y Nicola Miratech Circulación de balón Para Bilbao Básquet En este Arranque del último cuarto Triple de Marcota ¡Adentro! Triple de David Marcota Anotando después Del buen movimiento De balón De El conjunto De los hombres De negro Jugando Vergins Para Chantopolos Con Durán Scott Benjamin Duart Travis Peterson Y Caspar Vergins Completando ese quinteto Scott Scott Pasos Pasos de Durán Scott Pasos de Durán Scott En esa acción Bilbao Básquet Jugando con Alberto Díaz Danis Bertrand Alex Mumbrú Axel Herbel Y Damir Marcota El público de Miribilla Que quiere despedir la temporada Con una victoria Está animando De lo lindo La afición del Bilbao Básquet Triple de Mumbrú No No El rebote para Travis Peterson Van con Chantopolos También quiere acabar La temporada La liga regular El conjunto El conjunto bilbaíno Chantopolos Buscando la situación Vergins Cinta Uno contra uno Vergins Tiro de dos Canasta de Vergins Canasta de Caspar Vergins Esa buena acción De uno contra uno Vergins Que ya está en siete puntos Siete puntos Tres rebotes Vergins También con tres faltas personales Mumbrú A la esquina Diez al triple Alberto Díaz No El rebote Marcota Se va a hacer con ese rebote Cinta Marcota Con el mejor Para Alberto Díaz Díaz se para Busca la mejor Situación de ataque Marcota El pase para Herbel Cintando ahí A la defensa Señalado falta Colegiados Pedía pasos Vergins Le señaló Falta personal Peterson que se va al banquillo Regresa Mario Delas En las filas de Río Natura Mombus Marcota Ha agafado el triple No valía Porque antes hubo falta En ataque Personal en ataque De Herbel Falta de Axel Herbel La primera de Herbel Antes de pasar el balón Ahí A Marcota Hubo ese contacto Falta en ataque Hemos podido ver Clara Lo señalaron los colegiados Recuerda los árbitros Juan Carlos Arteaga Carlos Peruga Y Miguel Ángel Pérez Nif Delas Para Benjamín Duarte Duarte con Santo Pueblo Otra vez Duarte Duarte para Mario Delas Delas con Vergins Tiro de dos de Vergins Canasta de Vergins Ahí Vergins En esas situaciones Es un jugador Muy determinante Hay Caspar Vergins En esas acciones Muy buen jugador El letón Bertrans Mombrú Mombrú A punto de robar la bola Río Natural Bombús Mombrú Al lado contrario Río Díaz El triple de Bertrans No entra el rebote Para Santo Pueblo Corre Río Natural Mombrú Santo Pueblo Para Vergins Buen pase de Santo Pueblo Y hubo falta El pase fantástico Del jugador griego Y leyendo muy bien ahí Una excelente visión de juego En la llegada de Vergins Y Alberto Díaz Que comete La falta personal Si se confirma Que es de Alberto Díaz Es la cuarta Bertrans Por cierto Que se ha retirado Con problemas Con problemas físicos Bertrans Ha entrado Berkich Hablando con Con el joven Base malagueño Alberto Díaz Mientras Vergins Va a tener dos tiros libres Un nuevo cambio Con los hombres El Belde A ver si se va al banco Germán Gabriel A cancha Vergins a los tiros libres Convirtiendo el primero Muy buena la aportación De Vergins En su llegada A Santiago de Compostela Hoy jugando Su partido número 15 Con la camiseta del Río Natura Bombos Un Vergins Una media de 9 puntos Y 9 de valoración Por partido Aportando ahí Consistencia en el juego interior Y también calidad Bombos Anotando en el lado contrario De forma muy fácil Muy rápida La canasta de Alex Bombos El pase de Germán Gabriel Ahí Bombos Un parejado con Duran Scott Y ganó la partida Bombos Tiro de dos De Chantopoblos Canasta de Chantopoblos Respondiendo A la acción anterior De Bombos Chantopoblos Disfrutando también De muy buenos minutos Minutos de calidad Los que está ofreciendo El base El base Griego de Río Natura Bombos Germán Gabriel Pase para Alberto Díaz Canasta Alberto Díaz Buena acción Y Germán Gabriel Distribuyendo Repartiendo asistencias Está para Alberto Díaz En la jugada anterior Para Mumbrú 77-78 Vergins jugando Para Duran Scott Duran Scott Con Mario Delas Mario Delas cinta Vuelve a jugar con Duran Scott Triple Duran Scott No entra El triple Duran Scott Revolta a Berkech Jugando con Alberto Díaz Seis minutos Para el final del partido En Mirivilla Balán para Mumbrú Tapón de Bergens El rebote de Duran Scott Corre Río Natura Bombos Sigue Scott Falta de Germán Gabriel Para parar El contraataque El contraataque Esa acción de contragolpe Que buscaba ya Con velocidad El equipo de Santiago de Compostela En la jugada repetida Después del tapón de Bergens Esa acción defensiva de Bergens Magnífica sobre Mumbrú En ese tapón Scott 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 jugando para Benjamin Duar Duar con Chantopolo Chantopolo ha abierto Scott Finta Buen quiebro Duran Scott La entrada de canasta No entra El rebote La lucha de Duran Scott El mismo se frena en el rebote Juega para Duar Duar se frena Scott Finta Vuelve a penetrar Duran Scott No consigue la canasta El rebote Para Marcota Scott que ha quedado tendido Falta de Chantopolo Para parar el contraataque Ha caído ahí Duran Scott Yo creo que ha descansado Después del esfuerzo El esfuerzo que ha realizado ahí Duran Scott Por Formado en la Universidad de Miami Nacido en Nueva York Pero De origen Jamaicano De hecho Este refenal con Jamaica Participó en el Último FIFA Américas El pasado verano Se disputó En Caracas En Venezuela Precisamente Caracas Donde nació ese hombre Germán Gabriel Bufalza De Pavel Pumpla Checo Siendo en la La falta personal Ahí la ha jugado Peterson Y la canasta Que no hemos visto De Marcota Un triple de Dami Marcota Que no hemos visto Ahí vemos la acción En la repetición El triple de Marcota Focó rápido Bilbao Basket A ver Pumpla Van abierto Triple de Mario Delas Dentro La respuesta El triple anterior De su compatriota El croata Marcota Le da Relevo Mario Delas Con otro triple Volviéndole ahí La partida Germán Germán Buscando Posteando Uno contra uno A Mario Delas Alberto Díaz Alberto Díaz Se frena Personal de Chantopoulos Que estaba Ahí trabajando Para intentar Robar ese balón La falta de Vasily Chantopoulos Vamos a irrepentir Es la cuarta De Chantopoulos 11 de valoración De Chantopoulos En estos momentos Lo va a volver Rafa Luz A cancha Después de Que viera Chantopoulos La cuarta falta Ya preparada En zona de cambios Mumbrú Uno contra uno Le gana la partida A su defensor Buen movimiento De pies De Alex Mumbrú 82-81 Así está el partido Versins Con problemas Para controlar ese balón De la presión De Germán Gabriel Sigue Versins Versins El mismo Uno contra uno Que me esconde Versins Sobre todo Porque tuvo que superar La presión A Eikas Para Versins Que Anota su Décimo Tercer punto Díaz Díaz para Germán Gabriel Partido muy vistoso Muy atractivo En Mirivilla Este partido Que ofrece En exclusiva Valencia Arena Falta El hombre Que está Estaba en el suelo De Versins Creo Que le va a caer La La falta personal Ahí la cuarta Ahora Versins Si es la Ojo porque creo que es la quinta De Versins Se va Ahí al banquillo Ahora Moncho Fernández Con Rafa Luz Ha entrado Richie Guillén En su lugar Versins Que Con trece puntos Se va Al banco Marcota Los tiros libres Fallendo el primero Damir Marcota Va para el segundo Marcota Va a empatar el partido Si anota este tiro libre Marcota Si lo hace Empatrando Marcota Dieciséis puntos Para Damir Marcota Después de que le sacara La Personal A A A un Versins Que se ha ido Eliminado Por cinco faltas Rafa Luz Al triple No entra El rebote Para Pabla El Pumpla Partido empatado 83 Los dos equipos Jugándose la honrilla De acabar Con trece victorias Van los dos equipos Empatados Dadofe Duart Triple De Benjamin Duart 83 A 86 Con el triple Que ha anotado Duart Marcota Triple Dentro La respuesta De Damir Marcota Pues Se había anotado Antes Duart Ahora Responde Marcota Rafa Luz Vamos para Richie Guillén La presión de Alberto Díaz Falta La quinta Ahí esa mano Ese acceso ahí de manos De Alberto Díaz La aislación repetida Quinta falta personal de Alberto Díaz Entre Corbacho En Río Natura Bombús También Bertrans Que realiza la cancha En las filas de El equipo Bilbao Y a todo esto Rafa Luz Ajeno A la que suceda a su alrededor Anota los tiros libres Al menos el primero Y el segundo También dentro Anotando Rafa Luz Bertrans Dos arriba Río Natura Bombús Dos abajo El equipo que tiene el balón Mombrú Triple Mombrú No Rebote Corbacho Rafa Luz Subiendo el balón Para Corbacho Corbacho Pisó la línea lateral Creo Marca Miguel Ángel Pérez Piso la línea de banda Y ahí acabó perdiendo Esa situación de ataque Corbacho La situación El árbitro estaba muy encima De la jugada Miguel Ángel Pérez Nif Mombrú Mombrú Media vuelta No Rebote de Mario Delas Excelente rebote De Mario Delas Jugando Rafa Luz Últimos dos minutos Rafa Luz Se frena Juega para Richie Guillén Mano a mano Con Luz Sigue el hispano-brasileño Se frena para el tiro de dos Tafón de Bertrans Rebote Germán Gabriel Bertrans Acelerando el ritmo Sigue Bertrans Hasta la cocina Canasta de Bertrans Aceleró ahí el ritmo Darís Bertrans Y empate a 88 En Mirivilla En este último partido De la liga regular Para Bilbaínos Y Gallegos Para Vascos y Gallegos Falta de Berkich Sobre Corbacho Se nota Por la cara de los dos entrenadores Que los dos quieren ganar el partido Despedirse De la temporada Con una buena victoria Un partido Con la rotación Entretenido Lo estamos pasando bien hoy Es una tarde sábado Anotando los dos tiros libres Alberto Corbacho 88-90 Sangrecía ahí Para Alberto Corbacho Anotando esos tiros libres Bertrans Jugando para Mumbrou Perdiendo el balón Bilbao Asket Una defensa de Pau del Pumple Ahí sobre Mumbrou Haciendo un trabajo De desgaste Del jugador checo Ahí provocó Esa pérdida de balón Rafalov Para Corbacho Corbacho Recibe Pinta Busca Pumpla Pavel Pumpla Con Corbacho Triple A Corbacho No entra No entra el triple A Alberto Corbacho Rebote Marcota Ertrán Ertrán Subiendo el balón Último minuto Dos abajo Bilbao Asket Dos arriba Río Natura Bombus Recibe Germán Gabriendo Tengo la relación Porque abajo Cometió falta Personal Pavel Pumpla La tercera De Pavel Pumpla Un perla Germán Gabriel A los tiros libres Dentro primero Muy seguro Desde la línea De personal Germán Gabriel En el día de hoy 4 de 4 En tiros libres Para Germán Gabriel Que también anota Anotó los dos tiros libres Restan 55 segundos El partido Está empatado A 90 Rafa Luf Fondo con Reche Guillén Alberto Corbacho Rafa Luf Definiéndose el partido El choque Mirbilla Sin el prórroga Corbacho Balón interior Para Reche Guillén Guillén Con problemas Falta personal Erbel El belga Ceso de mano ahí Intentando Robar el balón Ahí Es la defensa Y de Axel Erbel Los tiros libres Van a ser Van a ser claves Van a ser claves Con el lanzamiento De tiro libre Y a la mano Un hombre Para el lanzamiento De aquellos tranquilos Como es Ricardo Guillén Anotando el primero Con calma Richie Guillén Richie Guillén 16.5 de 6 En tiros de 2 1 de 3 En triples 3 de 3 En tiros libres Y 4 rebotes Para Richie Guillén Barrió correctamente Marcota Después de que fallara El segundo tirero De Richie Guillén 1 arriba Río No tenemos 30 segundos Cuando Bilbao Basket Que puede ponerse por delante Si anota Bertranz Hasta la cocina Darís Bertranz Cumplió el objetivo De Bilbao De anotar Y ahora va a intentar Contrarrestar En esa situación El equipo gallego Rafa Luz Valor para la derecha Guillén Guillén Uno contra uno Tiene Arbel delante Valor abierto Corbacho Triple de Corbacho Dentro Triple de Alberto Corbacho Cuando más necesitaba Río Natura Bombús a anotar Ahí apareció Alberto Corbacho Anotó el triple En el momento decisivo Para darle una ventaja De dos puntos A su equipo Y poner el 92 a 94 En el marcador Ahí jugó Una situación De poste bajo Río Natura Bombús Con Richie Guillén Que parece que iba a jugar Contra uno Delante de Arbel Y al final Tomó la decisión Richie Guillén De abrir el El balón Porque Estaba En la frontal Alberto Corbacho Ese tiro frontal Ahí Con bote Para marcharse De su defensor Excelente Corbacho La jugada repetida Desde la cámara Que está situada En la canasta Magnífica acción El gesto De Richie Guillén Leyendo el juego Y luego Corbacho En una de sus especialidades En la frente En la frente Triple Pero Después de bote Y luego El talento Que tiene Una muñeca Prodigiosa El jugador Que más triples Anota De la liga Intesa El rey Del triple Sin duda Plata De Canarias Tendría que hacer Un pequeño homenaje A Alberto Corbacho Después de Su gran temporada Bueno Seis segundos Todo esto Se está dividiendo El partido Del balón Lo tiene Bilbao Básquet Que tiene una opción Con seis segundos Perdiendo por dos puntos Bertrans Triple de Bertrans No entra Rebote Marcota Tapón Bertrans el tiro No entra Ganó Rionatura Bambus Tuvo la opción Bilbao Básquet Tuvo Bertrans Y Marcota Tuvieron ahí Esos tiros Pero al final Ha ganado Rionatura Bambus Y ahí vemos Ahí La repetición De esa última jugada Con Bertrans Tirando desde la esquina Luego Marcota Llevándose el tapón Y luego Último intento La desesperada Ya de De Bertrans Y al final Rionatura Bambus Que se impone Gana 92-94 El último triple S De Alberto Corbacho Y se despide Bilbao Básquet De Mirivillas Despide la temporada El equipo de Rafa Pueyo Un Rionatura Bambus Que se ha llevado el triunfo Y por tanto Superará la clasificación Al conjunto Bilbao Básquet Y acabará con Trece victorias La temporada El equipo de Moncho Fernández Cuando estamos viendo La despedida De la fiel afición De Bilbao Básquet Sobre su equipo Después de un año Realmente muy Difícil y complicado El que ha tenido El conjunto Bilbao Básquet Nosotros lo vamos a dejar aquí Y al final Trabajo técnico De nuestro compañero Raúl Mancilla Les ha hablado con mucho gusto Pep Sales Saludos Y hasta la próxima Aplausos Aplausos Aplausos